Se realizó la presentación oficial del Sudamericano de Gimnasia Rítmica que se disputará en Cúcuta del 15 al 20 de octubre. La Confederación Sudamericana de Gimnasia espera que esta disciplina tome protagonismo en la región. Tenemos expectativas de que sea un buen campeonato, que la gente se lleve una buena imagen de la ciudad de Cúcuta, ya que bueno, como digo, es la cuna de la gimnasia artística, entonces que también sea como una apertura de la gimnasia rítmica. Para los entrenadores de esta disciplina que lleva poco más de un año en Norte de Santander, es gratificante ser anfitriones de este evento internacional. Esperando que este lanzamiento sea un buen comienzo para el Campeonato Sudamericano 2014 en Cúcuta. Nos han dado el campeonato a la ciudad y pues aprendiendo cada vez más y que las niñas, pues esto es un campeonato para que ellas aprendan cada día. Luz Mari Banegas, quien será la directora de este evento, afirmó que una de las razones para elegir a Cúcuta es que la gimnasia rítmica cobre el mismo protagonismo que la artística. Debido a lo que te digo, la buena actuación de los Juegos Deportivos Nacionales y también para incentivar la gimnasia rítmica dentro del departamento. La norte santandereana Adriana Mancilla es la imagen de este sudamericano.